¡Suscríbete al canal! No eran 4 destinas, pero no es todo. ¿No es que eran 4 los que le hacían? ¿Cómo no? ¿Pero le hizo 2 nada más? Sí. Porque... Tráelo todo esto, sí que lo trae el buen. ¿Qué me entiendes? No todo. Ojalá. Por eso la revisto. No le he pegado el culo de la piedra. ¿Ah? ¿Cuánto lleva ahí? Cinco. Uno. Sí. Este es el segundo. Acaba de comenzar. Este es el segundo. Sí. Aquí llevan un último ator. ¿Ah? Buen día. Buen día. Buen día. ¿No te hagas el soto? Claro. ¿No te acuerdas que no había trabajo? Hasta que pusieron a doña Cruz. ¿No había trabajo? No había trabajo. ¿Tienes el segundo? Sí. Está comenzando. Duas. Sí. Deja. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!